Mauricio Saúl Rivero, candidato del PRI, Partido Verde Ecologista de México y Panal a la Gubernatura del Estado, iniciará su campaña este domingo junto con el abandereado presidencial José Antonio Mit. En un primer spot que lanzó su equipo de campaña, el exsecretario de Desarrollo Social destacó el liderazgo de Yucatán en producción de carne de cerdo, miel, pulpo y el hecho de que su economía crezca al doble que en el resto del país. Tenemos las respuestas para lo que necesita Yucatán, afirmó el PRIista al poner en marcha en sus redes sociales el eje de su campaña que se denomina Yucatán Primero. Este es el Yucatán que hay que proteger y mejorar. Soy Mauricio Saúl y para mí como para ti, Yucatán Primero.